Quiero esta noche desearte un lindo sueño, que logres descansar y que la bendición de Dios te acompañe. Felices sueños, recibe una lluvia inagotable de bendiciones esta noche, para que tengas un descanso muy plácido y que mañana despiertes muy feliz y llena de energía. Espero que el ángel de la guarda recite una melodía angelical en tus oídos y quedes profundamente dormida. Espero que la noche te cubra con su manto y que te lleve poco a poco al mundo de los sueños. Buenas noches y que Dios los acompañe esta noche y siempre.